Aquí estoy con mis gatitos, miren Con mis gatitos, Estrellita, Simba, Luna, Arenita, Arenito acá ¿Qué pasó Estrellita? ¿Quieres cariño? ¿Qué pasó Lunita? ¿Quieres cariño? ¿Quieres cariño? Simba Simba, ¿Quieres cariño? ¿Quieres cariño Simba? ¿Qué pasó Estrellita? ¿Está cariñosa? ¿Está cariñosa la bebé? Mira Lunita, Lunita, Lunita tienes que portarte bien Tienes que portarte bien Lunita Tienes que portarte bien Lunita, no te puedes estar saliendo de la casa Ayer Lunita se salió de la casa Yo salí a hacer una diligencia y cuando salgo de mi casa Me encuentro a Luna fuera de la casa, acostada en el estacionamiento Al lado del auto ¡Qué susto me diste, Luna! No te puedes estar saliendo La calle es un lugar muy peligroso para ti Tienes que portarte bien, no salgas No, no salgas Tú tampoco Simba Lunita, tú tienes que dar el ejemplo Tú eres la más grande, tienes que dar el ejemplo, Lunita ¿Viste?